No, ninguno. No tiene nada, de nada. ¿Vamos con los buñolitos, por lo que veo? ¿Qué le parece? ¿Está tomando la temperatura? ¿Cómo está el bebé? ¿Cuánto tiene que tener? Está a 200 grados. ¡Uy! Pero está que... ¡Uy! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, vuela! Bueno, ¿dónde tenemos un bowl? Como te había anticipado, pueden ser manzanas de todo tipo, color y forma. Inclusive, bueno, estos van a ser de manzanas, lógicamente van con manzanas. Pero la alternativa es que, en lugar de manzanas le pones peras, o en lugar de manzanas o peras, le pones banana o le pones durazno o la fruta que más bronca te dé y podés hacer buñuelitos realmente reconfortantes. Estos van a ser de manzana, manzana roja, pelada, previo al pelado, lavado, después la pelás, la descorazonás, le sacás las semillitas, cortás cubitos y los mantenés ahí en un poco de agua, quizás con una gotita de jugo de limón para que no se oxide. Antes de poner en juego la manzana o la banana o el durazno, vamos con lo que llamamos la masa o pasta para freír, que se realiza arrancando con harina. ¿Qué tipo de harina estarían preguntando? La que tengas. Nosotros queremos unos buñuelos más gorditos y esponjosos, entonces ponele unas tres cucharadas, bien colmadas como estás viendo, de una harina leudante. Ay, pero no tengo harina leudante. Bueno, harina común, tres ceros, cuatro ceros, la que vos quieras. A eso, ¿cuántos huevos le vamos a poner más o menos, Don Pompi? Y póngale dos huevitos. Dos huevitos, con eso está conformado, ¿no? Uno y vamos con otro, con otro huevito. Y si querés le podés llegar a poner un tercer huevito. ¿Qué más le vamos a poner? Azúcar, una y dos cucharadas. Y había un batidor por ahí, lo veo por acá. Venga por acá. Venga por acá. Y no te los puedo mostrar los terminados y todo eso, porque parece que Daniel, junto con Karin y Barbie, y todos los muchachos y muchachas de acá, se los comieron todos. Así. La verdad sea dicha. Uh, así, ¿se pusieron de acuerdo? ¿Viste que siempre te mostramos todos los platos terminados? Bueno, espero llegar ahora con las patas de colina que se lo coman. Hacés una mezclita, recordá, tres cucharadas de harina, dos huevos enteros, yema y clara, dos cucharadas de azúcar y hacés un pastiche. Primero, te tenés que asegurar que se rompan todos los grumos posibles que se hagan con la harina. Si se hacen grumos, dos, dale, dale, laburalo, laburalo, tampoco sin fanatismo. Golpeando así con el batidor, se desarman los grumos. Ahora, le vamos a poner leche. Fijate que esto es súper pastoso, ¿eh? Bien pastoso. Pero lo vamos a desligar, agregándole un chorro de leche, y viendo cómo se va comportando. Ahí hay un montón de harina que todavía no absorbió el líquido necesario. Es una cuestión de tiempo. Si vas a los libros clásicos, te dicen, hacés la masa para freír y la vas a dejar en la heladera tapadita durante media hora para que cada partícula de harina absorba el líquido que le corresponde. Bueno, esa sería la perfección. No tengo media hora para esperar. Los quiero comer ya. ¿No me van a salir? Sí, te van a salir, ¿eh? Así que no hay ningún problema. Mezcla, 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 mezcla. ¿Le parece que le ponga más leche, doctor? Me parece que está bien. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? ¿Buena textura? Estaba muy agarrotado. No va a quedar muy líquido. Y ahora está liquidito, liquidito. ¿Qué más le vamos a poner que le queda muy bien? Un poco de canelita. Canelita. ¿Tenés esencia de vainilla? ¿Le querés poner un chorrito de esencia de vainilla? Métale la esencia de vainilla. Una vez hecho esta, que es la masa de pasta para freír, buñuelos, así en general. Ahora le vamos a dar el sabor con la manzana. Te haces esa manzana, la colás, le sacás el exceso de agua. Recordá que a propósito le pusiste agua para que no se oxide demasiado. Y la haces pasar ahí por, una vez que está bien escurridita, la haces pasar por la pasta para freír. Y entonces ahí mezclás toda la preparación. Y ahora lo que te toca, voy a poner un poquito más, la hago escurrir. Sácale el exceso de agüita. Y le vas poniendo. Y esto ahora necesita un aceite preciso para freír. ¿Cuánto debe estar el aceite, señor Nahuel Bomboño? Y un 170, 180. ¿Un 170? Sí, no tan fuerte. Pero me parece fuerte. Antes lo estaba midiendo o yo lo soñé. No, no, se había ido poquito. Yo lo soñé. Se había ido 200, pero bajó, bajó ahora. Bajó. Bajó. La idea es que no esté tan fuerte para que no se arrebate. Bien. ¿Me lo puede comprobar con la máquina? Claro, compro. Sí, porque de repente yo no tengo agarrado un poquito de la preparación. Y voy a ir con una cuchara más pequeña. Quizás 190, Cala. ¿Estás 190? Bajó un poco. Bueno. Tiene que estar todas y cada una de las partículas de manzana como envueltas en esta pasta. Me parece que le está faltando harina. Un poquito de harina. Me parece que le está faltando. ¿Por qué digo? Yo levanto así y se escurre. Está demasiado líquido. Bueno, la manzana sigue drenando líquido. Si está demasiado líquido, no está espeso. Esa preparación que debería contener a la banana, durazno, manzana o pera. Manzana en este caso se va a apiantar. Se va a apiantar porque es demasiado líquido. Así que hacerlo bastante espeso. Recordá que arrancamos con tres cucharadas de harina. Bien así, ¿no? Copetudas. Dos huevitos. Las manzanas. Azúcar. Y canela. De repente a veces puede pasar que los huevos son demasiado grandes. Y entonces te quedó demasiado líquido. Le agregas un poquito de harina extra. Y te vas con una cuchara, con mucho cuidado. Este es el aceite caliente. Y lo vas a dejar caer ahí. Suavecito. Inmediatamente toman contacto con el aceite calentito. Ya se está generando el buñuelo. Y no sé por qué nos estamos poniendo románticos. ¿Por qué? Esa música. Es marianito. Los buñuelos le despierta la ratonería. No, me da nada y le pongo mimoso. ¿Te pone mimoso con los buñuelos? ¿Qué tiene recuerdos de desayunos así inolvidables con buñuelos? De tarde. De horas de mate. Buñuelo. Ranch con buñuelo. De horas de mate compartidas y qué sé yo. Y lo lleva así. Muy bien. Muy bien. Sí, mirando el desayunos. Ah, mire usted. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a dar vuelta. Y fíjate que van tomando una coloración y toda esa masa o pasta para freír los va uniendo. Y te quedan ahí. Obvio que lo podés hacer en lugar de con cubitos con manzana rallada. Con rallador de zanahoria. No te van a quedar así con estos cubitos que sobresalen. Algún que otro cubito Barbie se te va a escapar, ¿eh? Puede estar. Carlos, ¿sabes que de duda tenía? Si lo haces de banana, ¿la banana pisada o así en pedacitos? Yo mirá, de repente le pongo tres bananas. Dos de ellas pisaditas con el tenedor y una cortadita chiquitita. Ah, viste, había un sacerdote. Para que tenga dos texturas. Perfecto. ¿Está? Entonces después vas a encontrar pedacitos y la esencia del gusto de la banana. Y te van agarrando. Ah, ahí está. Lo ponemos sobre un papel para que absorba el exceso del aceite superficial. Ya están armaditos. Y ahora le podemos poner por encima perfectamente un poquito más de canela o canela mezclada con azúcar. Qué rico. Y la verdad que quedan ricos, ¿eh? Y son unos buñolitos deliciosos. Deliciosos. ¿Quiere que haga otros más? Sí. ¿Tendremos tiempo? Sí. Señor director, ¿cómo le va? Aparte una reunión ahora en casa. Ah, tenemos tiempo. Lo que pasa es que yo no quiero que, viste, que al final llegar así con la lengua afuera, como casi siempre nos pasa. Tenemos que hacer la masa de dos tartas, tenemos que hacer la pascualina. Y esto me parece como que ya está, ¿no? ¿Qué me amas? Ya está. Ya se entendió el concepto, cómo quedan. Perfectamente. Te recuerdo, insisto, con la manzana en lugar de cubitos la pones rallada y te va a quedar con... No con una textura, con otra forma, más planitos y demás. Bueno, ahí lo vamos corriendo. Dale unos minutitos de cada lado. Y como siempre decimos, nosotros por costumbre, por deformación profesional, freímos en abundante cantidad de aceite, que es lo que se debe hacer. En casa, esto lo podés hacer en una sartén con mucho, mucho menos de aceite. Lo importante es que el aceite esté a la temperatura justa y adecuada para que no se te queden negros por fuera y cruditos, cruditos por dentro. Porque esa manzana estaba cruda, pero por efecto de calor, algo se va a tiernizar. Entonces lo vamos rescatando en la medida que se vayan dorando. Todo esto que te queda extra, si vos tenés que freír muchos buñuelos, los vas sacando y los vas eliminando en algún recipiente. Don Nahue, por favor. ¿Por qué? Porque te está molestando, básicamente. Te está molestando. ¡Eh! No te voy a manchar, no te voy a manchar. No, se lo dejo ahí un costadito. Me dio cosa, era demasiado. Era demasiado. Ahí está. Azuquita, canela y a comer los calcitos a los buñuelitos de manzana. Señora, señor, estamos terminados de este capítulo de Frituras y nos vamos con composición tema Las Tartas. Lo voy a llevar a la mesa. Lo voy a poner en un plato, porque ustedes seguramente ya se comieron 12.000. Escúchame, ella está contando con el líder de Guinness de récord y se lo quiere el ocultar y yo lo quiero probar. Y claro, lo quiero probar, dice. Qué cara dura, se comió como 12. Bueno, pero no me mandes al frente, cara de esa mañana. Pero la verdad es que a dicha eran 8. 8. Azuquita.